Hola mi reina, ¿cómo es que has estado? La verdad yo muy feliz, pues estoy enamorado de ti No dejo de pensar en tantas cosas sin razón Cuando estoy contigo se acelera mi respiración Me hace sentir más y más vivo Me has dado motivos para querer estar contigo Cuando te miro, me pierdo en tu mirada Y a veces me gusta verte con tu carita enojada Me haces feliz, solo quiero estar contigo Preferiría estar muerto en un mundo alternativo Donde no estoy contigo me estallaría el corazón Haría colisión, me quedaría sin razón Me encanta hacerte reír, mantén esa sonrisa Me gusta abrazarte y sentirte muy cerquita de mí Susurrarte en el oído que siempre estaré contigo No te faltará mi abrigo sin motivo Porque has estado junto a mí, quiero hacerte sonreír contigo Siempre estaré, te haré feliz Porque has estado junto a mí, quiero hacerte sonreír contigo Siempre estaré, te haré feliz Cuando estoy contigo no me importa nada Los problemas se van y los pendientes se acaban Quedamos tú y yo dos personas enamoradas Salir juntos, ir al cine, quedarnos en tu morada Cualquier momentito es bueno si puedo estar contigo Aunque cuando te busco mucho siento que te hostigo Tomarte de la mano para mí es lo más bello Aunque cuando te abrazo a veces te jalo el cabello Un centello de luz para mí esa eres tú Iluminaste mi vida y mi mundo Solo con tu voz y tu sonrisa divina Me hace palpitar más y más Es algo que no puedo explicar Es complicado, no lo puedo controlar Busco alguna manera en la que lo pueda explicar Y es que tu corazón yo me lo quiero robar Te quiero enamorar y escuchar tu palpitar Toda la vida sin dudar